Amigas y amigos, se viene El Más Buscado, El Más Buscado se viene, canta Malón, de la mano de Chanchín, El Más Buscado, vamos a escuchar, ahora escuchá Escuchá este tema, a ver, inédito, pronto el sello Magenta lanza al mercado este disco, se viene con toda parte, lo invitamos al programa Malón se está mirando, vos que sos El Más Buscado, venita al programa, venita a Fantástico TV, suena maestro El Más Buscado de la mano de Chanchín, para vos eh